El presidente regional de Lima, Javier Alvarado, y la Miss Perú Universo, Cindy Mejía Santa María, entregaron 120 laptops a los maestros y equipos multimedia a las instituciones educativas de la provincia de Cajatambo, a fin de aportar en la innovación de la metodología de enseñanza a los escolares de esa jurisdicción. ¿Recuerdan que les prometí maestro o no recuerdan? ¿No lo recuerdan? Se prometió a los maestros una laptop para cada uno sin costo a uno. El día de hoy, querido maestro, vengo a Cajatambo a ahorrar mi palabra y a entregarme probablemente la laptop, que no le costará ni un solo solo a nuestro querido maestro. Durante el acto protocolar, el alcalde provincial Miguel Carlos Castillo, declaró al presidente regional de Lima, huésped ilustre de Cajatambo, por su denorado aporte para el mejoramiento del nivel educativo. Decido a usted esta resolución que de cara o este ministro de nuestra provincia a sus personas, en reconocimiento por la labor que usted viene estudiando en el bienestar de nuestra provincia. Acto seguido, los escolares de los diversos centros educativos que pertenecen a la unidad de gestión educativa local UGEL 11, de Cajatambo, deleitaron a los asistentes con la presentación de danzas costumbristas y de un recital. Un pasado histórico, lleno de misterios y esperanzas vivas, San Cristóbal. Luego, el titular de la región Lima, la reina de belleza, autoridades locales y funcionarios de la entidad regional, se encargaron de entregar los equipos informáticos a los maestros. En este acto también se otorgó un total de 89 ecrans y 7 proyectores multimedia a los colegios para que implementen sus aulas virtuales. Los beneficiados fueron Institución Educativa Número 212, Juan Capón Institución Educativa Número 207, Honorio Manrique Nicho Institución Educativa Paulino Fuentes Castro Institución Educativa Número 201, Cajatambo Institución Educativa Número 207, Oscar Miro Quesada de la Guerra Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres Y la Institución Educativa Santiago Antunes de Mayolo En una ceremonia realizada en el plantel número 201, Cajatambo, el titular de la región Lima oficializó la entrega de los equipos a los profesores, quienes agradecieron por haber cumplido con su promesa de campaña electoral. Agradecer en realidad por lo que está cumpliendo su promesa, bueno agradecer en verdad para, nos va a servir mucho a nosotros para poder este de repente mejorar como personas y aprender de repente más de lo que ya sabemos y bueno enseñar también a los niños. Me siento bastante feliz porque el gobierno regional se acordó por fin de nosotros, porque esto nos va a servir bastante en una herramienta de trabajo, más que todo para los maestros, para nosotros poder mejorar la calidad educativa.